Oyéndolos, oyéndolos pensamos, un hombre que canta estas cosas no puede morir jamás. No solamente aprendimos a cantar de ellos, sino también que intentamos, con mi madre, el bendito acto de la canción. Por eso nació esta, que yo sé que ustedes quieren mucho, y que ha sido tal vez la canción más importante que yo he cantado jamás. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? No es mejor. Seguramente tendríamos que aprender del agua. Humilde y generosa con cualquiera. Aprender del agua que toma la forma de lo que la abriga. En el mar es ancha, angosta y rápida, en el río apretada en la copa. Sin embargo, siendo blanda, orada a la piedra dura. Debemos aprender del agua que por graciosa se nos escurre entre los dedos. Tan graciosa como la espiga que se somete a los caprichos del viento y se dobla hasta tocar con su punta la tierra. Pero pasado el viento, la espiga recupera su erguida postura. Mientras el roble, que por duro no se doblega, es quebrado por el viento. Aprende del agua. Sé blando como el agua. Para que el Señor pueda moverte graciosamente en cumplimiento de tu destino. Y serás eterno como Él. Porque sólo el que se deja trascender por lo trascendental será trascendente. Sí, Señor. Gracias, Señor. Más que el oro es la pobreza lo más caro en la existencia. Más que el oro es la pobreza lo más caro en la existencia. Pobrecito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. En el mundo comprobé con dolor que el miedo es el segundo idioma de cualquier país. El primer idioma de cualquier país es el dinero. Hemos puesto al dinero en el lugar de Dios y así nos va. Hemos cambiado al cielo por un banco. El mundo era un paraíso, pero nosotros dejamos que los peores lo conviertan en un campo de batalla donde todos pelean contra todos por un dólar, por una libre esterlina, por una isla, por el petróleo, por el poder o lo que sea. En Calcuta, el dinero no se ve por ningún lado. En Miami, el dinero llega de cualquier parte. En España había un dictador. Ahora, gracias a la democracia, hay 32 millones de dictadores. Gracias a la democracia, hay 32 millones de dictadores.